¡Ay, qué montañas tan altas! ¡Ay, qué montañas tan altas! ¡Ay, qué montañas tan altas! ¡A la aldea, a la aldea, si vas conmigo! ¡A la aldea, a la aldea, por el contigo! ¡Por el contigo! ¡A la aldea, a la aldea, si vas conmigo! ¡A la aldea, a 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 la ¡Ven para los trajes a mi amor! ¡Ven para los trajes a mi amor! ¡No tiene de mi Dios a mi amor! ¡Porque no hay dolor de vuelta! ¡No tiene de mi Dios a mi amor! ¡Abrotea, rodea, si vas por ti no! ¡Abrotea, rodea, rodea, si vas por ti no!